Como parte del proceso democrático establecido para elegir al representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, los candidatos que participan en la contienda presentaron sus propuestas a través de foros. Como estudiante UIS considero que los espacios de debate que se den en la universidad son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque de estos espacios es importante construir tanto propuestas como conocer las propuestas que están realizando los candidatos. La actividad también permitió a cada uno de los cinco candidatos responder preguntas formuladas por estudiantes interesados en conocer más sobre los compromisos que conlleva la representación estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad. Esperamos que el candidato que gane juegue un papel fundamental en ella y es importante conocer las propuestas para que nos permitan ganar más argumentos a la hora de decidir por quién votar este 11 de junio. Nota que al estudiantado le interesa pensar el problema de la universidad, los candidatos también están preocupados y lo bonito es que ya estamos en un punto en el que aún conociendo las diferentes perspectivas y las diferentes facciones en general sobre la universidad, logramos sentarnos a escuchar con respeto. La votación para elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la UIS para el periodo 2015-2017 será este jueves 11 de junio y estará habilitada a través de la página web www.wis.edu.co.